¡Hola! Hoy vamos a hacer, definitivamente por primera vez, y no ha habido ningún livestream fallido de esto antes, Paper Mario, te voy a contar la historia de las estrellas y no sé qué más, porque esto pasa muy rápido, nunca me acostumbro. Lejos, muy lejos, más allá del cielo, sobre las nubes, se dice que hay un refugio donde viven las estrellas, en el santuario de refugio estelar, descansa un tesoro fabuloso llamado varita estelar, que tiene el poder de conceder todos los deseos. Usando esta maravillosa varita a las reverenciadas siete estrellas, eso pasa demasiado rápido, vigila nuestro pacífico mundo. Con atención, con mucha atención, diría, diría ahí más. Y entonces... ¿Quién ha puesto esa cosa tan fea en esa historia? He sido yo, la primera vez pensaba que era Baby Bowser, como en el Yoshi's Island. Así que al fin puedo derrotar a mi enemigo Mario o algo así, el archienemigo, posiblemente. Tomaré la bolita estelar. Está pegada con celo. ¡Hazlo, Kamikupa! ¡No, no debéis hacer eso! ¡Sí, ahora vamos a probarla! ¡Eh, detente, basta, etcétera! ¡Estás cambiando la historia! ¡Eso es trampa! ¡Ah, lo logramos! ¿O se reía la Kamikupa? ¡No lo sé! ¡Ha sido muy fácil! Pero bueno... Hoy vamos a jugar a ver si consigo repetir exactamente las mismas cosas, pero en el mismo orden que el livestream que definitivamente no ocurrió. Las estrellas, no sé qué, y ahora los deseos no se van a hacer realidad. ¿O no es? ¿Qué podrán hacer? Porque esto es básicamente el mismo argumento que el Mario RPG. ¡Uh, vale! Ayer hicimos un livestream de esto, lo que pasa es que no lo voy a volver a resumir, porque hubo unos cuantos problemas gráficos con mi hardware definitivamente real de licenciado de Nintendo. nada ilegal está ocurriendo aquí, no me lleves a los abogados. Y había errores gráficos. Entonces tuve que arreglarlo, entonces la primera parte la podría usar. Esto es homologado todo, sí. Podría utilizar la primera parte, porque tampoco... los errores gráficos que había eran bastante leves. Podría haber vuelto al punto donde lo dejamos ayer, que no avanzamos mucho. Pero es que pasa una cosa. Investigando por qué ocurrían los fallos gráficos en definitivamente mi consola homologada... He descubierto una cosa... Pero bueno, antes de nada decir... que... Una cosa que merece que reiniciemos la partida desde el principio. Pero bueno... Vamos a repetir las cosas que comentamos la semana... Ayer. Que comentamos ayer. El... Esto lo tenía pensado hacer la semana pasada. No esta semana. Y justo esta semana han anunciado el remake del Paper Mario Thousand Yards 2, lo cual es mucha casualidad. Pero... Lo juro. Esto lo iba a haber hecho, lo tenía preparado para hacer la semana pasada. Aunque no lo tenía tan preparado porque luego había errores gráficos. Pero bueno, el caso es que con la tontería de estar ayer buscando cómo solucionar mis fallos gráficos... He descubierto una cosa. Esto. ¿Qué creéis que pasa si le doy a este botón? ¡Uh! ¡Uy! 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 Y creo que merece la pena volver a empezar nada más que por esto. El caso... Es que un grupo de gente, aunque mayormente una persona, prácticamente el solo... Ha dicho... ¿Y qué pasa si hago un pack de texturas en HD para el Paper Mario original? Esto hace varios años, claro. Obviamente es un trabajo de tiempo, pero está prácticamente 90% completado. Y lo bueno es que como puedo cambiarlo con un botón así, ¿eh? ¡Uy! Ir y volver entre la calidad gráfica, pues... ¿Sabes qué? Me parece que lo voy a hacer así. Porque la verdad es que está bastante, bastantillo logrado. Bastante mucho. Pero bueno, ahora es Paper Mario Refolded que lo ha llamado. Y la verdad es que me gusta bastante como queda. Así que... Ah, bueno, sí. Una cosa. Master Kilua es el que lo ha hecho. Pone ahí equipo Master Kilua, pero es prácticamente el solo. Y aunque técnicamente no está completado, como ya tenía pensado hacer esto, digo... ¿Qué demonios? Vamos a hacerlo así. Me gusta como queda. Lo ha hecho... Cuando hice el Zelda... Ocaína of Time. Cuando hice el Majora's Mask, creo que en ambos usé un pack de texturas y no me convenció luego a posteriori verlo y decir... Joder. Creo que tenía que haberlo dejado con la estética de la Nintendo 64. Me gusta, añoro la estética de la Nintendo 64. Ojalá no lo hubiera hecho con el pack de texturas. Pero este está demasiado logrado. En este sí que me creo que me merece la pena. Está muy chulo. El Paper Mario... O sea, lo ha currado mucho. Es mucho el cambio. Y si no, siempre podemos hacer partes con la estética antigua. Pero bueno, hay que crear un nuevo fichero. Y como hicimos... Lo que pasa es que como... Todo esto son texturas, la ñ, acentos... Curiosamente, aunque el tipo... El tipo me parece que es español, aunque no estoy 100% seguro. Pero curiosamente, faltan las cosas localizadas por ponerle los gráficos. Pero bueno, creo que queda bien. Vamos a ponerle el único nombre que le podemos poner a esto. No, espera. Lo estoy escribiendo mal. Originalmente le quería haber puesto el nombre de Geno, del Super Mario RPG. Y era... Corazón, nota musical, exclamación, interrogación, me parece. Pero no hay exclamación ni interrogación. Así que estrella y arroba. Ala. No se ha visto. Las online blancas son lo malo. A mí me gustan. Hay dos packs de texturas que está haciendo. También debo decirlo. Esta es la versión HD. En la descripción pondré el canal de YouTube del tipo este. Que ha hecho el pack de texturas. Y ahí tiene los enlaces sociales. Tiene el Discord. Tiene el Patreon. Que lo está... Tiene acceso a otra versión distinta. Con más calidad de texturas todavía. Que creo que no tienen los bordecicos blancos. Pero a mí sí que me gustan los bordecicos blancos. Así que he cogido este pack de texturas. Aparte que no estoy en el Patreon. Pero vamos. Que me gusta como queda así. Con los bordecicos blancos. Pero bueno. Vamos para allá. Ahora sí, sin más dilación. A repetir lo mismo que ya vimos. Y mirar cuando quiera para hacer web. Esto es así. Que tampoco está mal. Pero web. No sé. Es que... Me gusta como queda, tío. No sé. Correo. De vez en cuando cambiaré el pack de texturas de forma aleatoria. Solamente para ver la comparativa. Es que está muy currado. Y ya digo. Creo que merece la pena. ¡Eh, Mario! Tenemos una carta de la princesa Peach. Aparte que el otro día se me lagueaba un poco. Ahora ya no debería. Te la leeré, ¿vale? Muy bien, veamos. Sobre todo los textos. Que con la resolución normal... Es un poco feote. Hoy voy a dar una fiesta en el castillo. Mario y Luigi me sentiré muy honradas si venís. Y de nuevo sorprendido me hallo de que mencione a Luigi. Penso que Peach se olvida mucho de la existencia de Luigi. Muchos invitados. Venidos de muy lejos. Esperan conoceros. Habrá dulces deliciosos. Y toda clase de diversiones. Espero veros aquí pronto. Atentamente Peach. Gracias por la suscripción de no sé qué. Eh, pero... ¿No estaba suscrito ya? Da igual. Pensad... ¿O quién se suscribió el otro día? Bueno, no importa. Eh... De nuevo, luego mirar en la descripción... Pero no olvidarme... La... El creador del par de texturas. Y ahí... En el enlace estará como descargarlo y todo el rollo. Y cómo instalarlo. Explicado por él, mejor que por cómo lo haría yo. ¿Ansin qué? Pues eso. Y el otro día definitivamente se me hará. Mirad, oficina de correos como es en español. No tiene texturas en alta calidad. Pero bueno... Ya digo, está el 90% de los juegos por ahí. Con texturas. Da todo muchísimo el pego, macho. Es muy bien hecho. ¡Qué castillo más magnífico! Nunca me acostumbraré a él. Parece que han llegado muchos invitados. ¡Uy! Ahora está en viejo. Ahora es nuevo. Viejo. Nuevo. Viejo. ¡Uy! Tío, es que además lo he tenido que hacer a mano la mayoría de los sprites. Es un trabajazo. ¡Oh, bienvenido Mario! La última fiesta fue genial, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue? Mario 64 sería la última fiesta, ¿no? A la que vinimos por la época en la que estamos. ¡Oh, por cierto! La princesa Peach te está esperando. Creo que la princesa Peach se está intentando verte desde esta mañana, Mario. Está impaciente, jeje. ¡Qué bonito! Sí, no. Pero muchos besos en la nariz. Muchos pasteles. Pero creo que realmente Mario no pilla a cacho con la princesa. Increíble, este castillo es impresionante, ¿no crees? Me gustaría quedarme en el castillo de Peach para siempre. La princesa Peach está en sus habitaciones privadas en este momento. De nuevo, la palabra posento se existe y sigue siendo mejor que... Debe estar algo cansada. Esto va a ser importante, por cierto, para movernos ligeramente más rápido. ¡Uy! Lu, que te... Eh, perdón. Mario, ¿por qué no vas a ver a princesa Peach? Yo iré más tarde. Por ahora me mezclaré con la gente. Se pulsas A frente a una puerta. ¿Podrás abrirla? ¿De qué estás hablando? Mario, te veo muy bien, por favor. Disfruta de la fiesta, ¿vale? Venga, vamos. Ahora sí. Tenemos prisa. Esto ya lo vimos técnicamente, sí, pero no. Pero no con estos gráficos. ¡Uh! Eh, Quinopio, que no eres Quinopio. Te veo cambiado. Espera. Ajá. Aunque... Saludos, Mario. Soy el secretario del castillo de la princesa Peach. Encantado de verte. Cuando estás aquí, siento que nuestro reino está seguro y nuestro futuro resplandece. Ya, pero... Que sepas que no te queda mucho de ser sirviente de la princesa, porque luego te va a cambiar como uno parecido, pero no igual. Pero que tiene la cabeza marrón en lugar de verde. De salvo que os podáis intercambiar las cabezas con el paso del tiempo o algo así. Vengo de la ciudad del desierto y he apuesto seco seco. Este castillo es encantador, ¿no? Realmente estupendo. Muy bonito y confortable. Incluso he tenido la oportunidad de hablar con la bella princesa Peach. ¡Qué honor! Cuando regrese este apuesto seco seco, se lo contaré a todos. Rápido. Corramos ligeramente más al máximo. Ya basta de hablar con la gente. Tampoco tienen nada súper interesante que decir. Aunque todo el mundo que yo recuerde tiene frases diferentes. Es una de las cosas así de los malos RPGs. Más llamativo o por lo menos más con su encanto. Que todo el mundo dice algo distinto. No son que dicen lo mismo, literal. Yo solo soy un aprendiz, señor. Hay demasiados invitados. Mi corazón parece un tambor desde esta mañana. Escaleras. ¡Uy, va! ¡Uh, mira! Le han cambiado ligeramente el color ahí. Pero vamos, que da completamente el pego. ¿Qué te cuentas? No puedo evitar hablar con la gente. ¡Ey! La princesa Peach ha entrado en su estancia. Pues sí, no dicen nada nuevo. Solo para llevarme la contraria. ¿Ese efecto de luz lo había? Anda, pues sí. No me fijé en la versión original. ¡Oh, Mario! Has venido a la fiesta para verme. ¡Qué dulce eres! Hay un Instagram y puedes entrar en el cuarto de Peach. ¿Este no es el cuarto de Peach? Estaba descansando un poco. Resulta muy cansado saludar a tantos invitados. Aquí nadie nos molestará. Podemos relajarnos y hablar un poco. ¿Tienes que hablar diez veces a un Toad? ¿Pero este no es el cuarto de Peach? ¿O es un pasillo aleatorio? Ha sido un día muy agradable. Estoy segura de que estaremos bien en el bancón. ¿Quieres acompañarme, Mario? Sí. No creo que nada malo pueda pasar. Véase. Gráficos viejos. Mola lo de poder hacer esto. Me encanta. Poder cambiarlo al vuelo. Cara de payaso en HD. Ponme una vista desde lejos. No. Anda, pues sí, mira. Cambia la cara de payaso. Pensaba que a lo mejor no. Ligeramente sí. Todo tiene texturas. Casi todo. Todo está bien, Mario. ¿Qué ha pasado? Mira, Mario, todavía es de día, ¿verdad? Pero puedo ver las estrellas. Sí, esto es... Nintendo dice que se va a saltar el remaster del Mario 64. O del Mario Paper Mario 64. Y solamente va a hacer el de la puerta de los mil años. La puerta milenaria. Así que la gente lo hace ahora. Llevan con esto tres años o más, por lo menos. ¿Puedo ver las estrellas? Buen trabajo, Peach. Hace mucho que no nos veíamos, princesa Peach. Bowser, no puede ser esto el que ha hecho temblar el suelo, ¿verdad? Le queda bien el efecto así luminoso a esto. Aunque también está en el original. Eso no es que sea exclusivo. ¿Qué has hecho? ¡Ja, ja, ja! Sí, he sido yo. He subido a tu castillo hasta el cielo. Ahora está sobre mi castillo. No te lo esperabas, ¿verdad? Ah, este castillo está ahora bajo mi control. Querida, debes obedecerme. Así es como funciona la ley de los castillos. Si un castillo está debajo de otro castillo, el castillo de abajo manda sobre el de arriba. Aunque el de arriba está más alto. ¿No debería mandar el de arriba? Eh, ¿qué es Mario? ¡Qué impresión! ¡Ja, no te lo creas! Esperaba que aparecieras. Eres tan irritante como siempre. Desafortunadamente para ti, esta vez no puedes hacer nada. ¿No has aprendido la lección, Bowser? Nunca podrás derrotar a Mario. ¿Por qué no lo dejas? O por lo menos no al final del juego. Al principio puede que sí, como vamos a ver ahora. ¿Verdad? ¿Verdad? Tuve mis problemas en el pasado. ¿Verdad? ¿Verdad? Tuve mis problemas en el pasado, pero esta vez será diferente. Esta vez voy a ganar. Por lo menos temporalmente. Muy bien, chico. ¡Duro, vamos! ¿O no? ¡Mario, puedes hacerlo! Lo que me convence menos son los símbolos de la vida de arriba. Me gustaba más que tenga un borde. Pero bueno. Está currado de todas maneras. Le han puesto un estilo un poco más moderno. Eso sí que es cierto. Porque los gráficos viejos no son tan como... Sí, los personajes son de papel. Actúan como que son de papel. Pero no tienen, ya digo, el bordecito ese blanco. Como que de verdad están dibujados en un papel. Son más sprites con su propia estética. Y no es exactamente la misma. Luego evolucionó. Pero no sé. Queda tan bien. Tiene toda tanta coherencia gráficamente que es como, joder, parece oficial. Aunque en el de la puerta milenaria ya tenían el reborde blanco o eso vino después. Es que ahora mismo no me acuerdo. Y eso que vi el tráiler, claro, hace dos días o cuando anunciaron hace nada. El de la puerta milenaria. No recuerdo si tenían bordes blancos o no. El Mario de siempre luchando está el fin. Eres como una espina. Pero hoy tus patéticos ataques no me vencerán. Echa un vistazo. Mira lo que he robado de refugio estelar. Es la varita estelar. Esta pequeña obra de arte tiene el poder de conceder a cualquier cosa que desees. Y cuando uso la varita estelar para mejorar mi fuerza, ni tú puedas derrotarme, Mario. ¿No tenían los bordes aún? Ah, entonces ¿qué fue? ¿A partir del tercero? Porque en los actuales sí que tienen bordes blancos, ¿no? O sea, eso está claro. Pero no recuerdo cuándo fue el punto que dijeron. Venga, bordes blancos para todos. ¡Guajaja! ¿Qué te parece, Mario? ¿En el de Wii tampoco? Oh, pensaba que en el de Wii ya sí. Entonces fue en los modernos modernos. A partir de cuál fue el color splash o alguno de esos que no jugaba. Ni tampoco ganase. ¡Guajaja! Eso es todo. Qué triste, sabes, que tomes vitaminas porque ni siquiera me ha dolido. Pensaba que en el de Wii sí que tenían ya. Empezó en el sticker Star. Pero bueno, de todas formas, hay una versión del pack de texturas este que no tiene los bordes blancos. Lo que pasa es que ese me parece que es exclusivo del Patreon. Creo. No estoy súper seguro. La verdad es que me gustaba más la estética con los bordes blancos. No sé por qué. ¡Ah, tal y como lo esperaba! Mario no puede ir a mi nuevo yo. ¡No! Merece la pena gastar mi tiempo contigo, Mario. Eso hay que terminar con esto. ¡Allá va Mario! ¡Buenas noches! El efecto de fuego es demasiado intensivamente... ...gráficamente intensivo. Y se laguea. ¡Oh no! ¡Mario, levanta! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Lo conseguí! ¡Por fin he derrotado a mi viejo rival! ¡Mario, sí! ¡Felicidades por su victoria, su vileza! ¡Por eso sos del rey! Mientras tenga esta varita estelar, todo lo que desee será realidad. Ahora nadie podrá detenerme. Bien, bien, bien. Creo que debería encargarme de Mario. Ya no es bueno para nadie, eso seguro. Lo que menos me ha gustado a mí del trailer del de la puerta milenaria es que le meten como mucho brillico a los materiales. Que parece que sí que estás andando sobre cartón y todo eso, que eso ya a lo mejor me parece un poquito exagerado, pero bueno. Y de nuevo, aunque me repita con lo que dije ayer, pero como lo de ayer no va a haber pruebas, tienes una varita que concede cualquier deseo. Podías haber deseado cualquier cosa y nada más que le has metido un rayaco. Que, vale, también debe ser fastidiado, pero... Podías haberte asegurado, ¿sabes? Imagino que a lo mejor tampoco Bowser en realidad no quiere destruir a Mario, no quiere matarlo. Porque luego a lo mejor no le invitan, ¿sabes? A las carreras o al Mario Party y eso ya no puede ser. Bueno, que el Mario Party solamente participa en los tableros, pero aún así. ¡Oh no, Mario! Si esto es como la lucha libre, luego fuera de esto se llevan todos bien. Esto mentira, es todo delante de las cámaras. El fondo es igual. Paper Mario... Curiosamente, el refolder tiene menos papel en el logo. ¡Prólogo! La súplica del... Ignoremos que la fuente a veces se va un poco de baile. ¡Uh, macho! El escenario aquí mola. La verdad es que molan los dos. Parece otro juego completamente y literalmente solo cambian las texturas. Parece una carta de amenaza. Es curioso que... Que ya digo, creo que el tipo es español, pero justo falla... ¡Oh, cielo! Se ha sido gravemente herido. Esto tenía que ser así y el otro día había problemas con... ¡Oh, cielo! Se ha sido gravemente herido, pero creo que podrá recuperarse. Pero Bowser tiene la puerta estelar, ahora es más poderoso que Mario. Oye, ¿vosotros no sabían encerrar unas cartas o no sé qué? ¡No hay esperanza! ¡Todo está perdido! Hay que mantener la calma mientras no aguantemos juntas. ¡Siempre hay esperanza! Ahora... De nuevo, esto es el argumento del Mario RPG. Cuando cogieron e hicieron el primer Paper Mario... Aunque... También te voy a decir, recuerdo muy poquito del primer Paper Mario. Casi todos los recuerdos que tengo son del segundo. ¡Ah! Sí. Se me ha olvidado comentarlo. Esto es importante para el arco argumental de por qué estoy haciendo el Paper Mario. Que de verdad lo tenía planeado antes de que saliera lo de que van a hacer un remake del segundo. La cosa es que, como iba a comentar antes de que saliera que van a hacer un remake del segundo, el Paper Mario más querido, y probablemente el Mario RPG más querido, es el Paper Mario y la Puerta Milenaria. Y sin embargo, como yo antiguamente hice el Mario y Luigi Compañeros en el Tiempo y el Mario y Luigi Superstar Saga, todo el mundo... Porque el otro juego Mario RPG más querido puede ser el Viaje al Centro de Bowser. Entonces, como jugué a esos dos, todo el mundo me pregunta siempre ¿Vas a hacer el Viaje al Centro de Bowser? ¿Vas a hacer el Viaje al Centro de Bowser? Entonces digo, espérate un momento, como el Paper Mario RPG más querido seguramente sea la Puerta Milenaria, si hago el primer Paper Mario, la gente entonces me empezará a preguntar por la Puerta Milenaria en lugar del Viaje al Centro de Bowser. Así tendré la excusa para no hacer ninguno de los dos y que todo el mundo esté... Y crear un conflicto entre la gente que quiere la Puerta Milenaria y la gente que quiere el Viaje al Centro de Bowser. Y así se destruirán entre ellos. Y dominaré el mundo de alguna forma gracias a ello. Pero bueno, sí, hay que mantener la calma mientras nos mantengamos juntas, etcétera, etcétera. Hay esperanza. Nuestro destino está en manos de Mario, debemos intentar revivirle. Juntémonos todas, enviemos a Mario nuestra energía. Pero sí, era eso que iba a comentar al principio, pero como de repente tengo un botón para gráficos nuevos y viejos, pues fijo. Se me ha ido el hilo de lo que dije el otro día, pero ya digo, eso está perdido en el éter. Uf, eso es todo lo que vamos a hacer por ahora. Mario, por favor, levántate, por favor. Que no son horas, hijo mío. Uf, se han ido los gráficos por ahí de viaje. Uf, Hotel Mario, ya está. Ahí tenemos el tercer, bueno. Ha sonado como si algo hubiera caído por los alrededores. Oh, ¿qué puede ser? Macho, las animaciones es que están hasta bien. Esta camiseta roja, esta gorra... Y este bigote, no puede ser otro más que el inigualable Mario. No puede ser, o sí. ¿Mario? ¿De verdad? Eh, despierta, venga, levanta. Oh, no, no se despierta. Oh, ¿qué puedo hacer? Papá, Guma Abuelo, Gumbario. Sigue siendo raro que sea Guma Abuelo en lugar de Gumba Abuelo. Tenéis que seguir la misma nomenclatura para los nombres. Si lo hubierais llamado Gumbuelo, también lo hubiéramos entendido. Es que esa A ahí me sobra. Mario, ¿puedes oírme Mario regular? Estamos intentando a lo mejor poner la antena para que llegue bien la señal, porque se os oye como difuminado. No, si os oye y se os ve un poco, ya digo, como cuando no has pagado el plus. Eh, soy Antella, una estrella. Tengo que contarte algo muy importante. Estás hablando en susurros, estás hablando difuminado y Mario está inconsciente. Creo que el mensaje no va a llegar. Se refiere a la princesa y a todos los habitantes del reino champiñón. Pero, por desgracia, no tengo fuerzas suficientes para hablar contigo desde aquí. Mario, necesito que vengas a la cima, estrella fugaz. Por favor, Mario, nosotras las estrellas te esperábamos en la cima. De nuevo, el mismo argumento que el Mario RPG. Tienes que irte a la cima estelar a... Honestamente, no recuerdo en el Mario RPG por qué teníamos que ir a la cima estelar. Pero por motivos. ¡Oh, Mario! Me hace muy feliz verte despierto. Llevaba muchos días sin abrir los ojos, todos estaban bastante preocupados. ¿Qué es esto? Es Pueblo Goomba, un pequeño pueblo al oeste de la ciudad de Toad. Los únicos habitantes somos una familia Goomba y yo. Eso no es un pueblo, es una aldea. Entonces, sí eso. Los Goomba de la familia son la gente más maja que podrías conocer jamás. Son los que... Son los que te encontraron inconscientes en el bosque y te trajeron aquí para que te pusieras mejor. Oye. De nuevo. Vamos a hacer repetición de la jugada e intentaré repetir lo mismo que dije el primer día. ¿Para qué buscar chistes nuevos pudiendo reciclar? Los Goombas y los Toad no se supone que estabais peleados y tal. ¿Qué hacéis aquí conviviendo y tal? Aparte, en los Marios RPG, como de repente, incluyendo en el primer Mario RPG, que los Goombas tengan conciencia, tengan familia, tengan todo eso, nos abre un dilema moral bastante gordo porque hemos, ya digo, destruido muchos Goombas en nuestra época sin ningún tipo de reparo. ¿Dices que una estrella con bigote? ¿Dices que una estrella te ha dicho que vayas a la cima de una estrella fugaz? No, no hay nada raro. El juego siempre se ha visto así, mira. Definitivamente el juego siempre ha tenido los mismos gráficos. No sé de qué estáis hablando. No, no he visto nada de eso. Y estoy seguro de que nadie ha entrado o salido de esta casa. Me pregunto, Mario, ¿no estarías soñando? Pues puede ser. Lo recuerdo con peores gráficos esto. Quizá no. Podría ser algún tipo de mensaje de una estrella. Viven en el refugio estelar. Cima Estrella Fugaz es el lugar más cercano al refugio estelar, así que tiene algo de sentido. Nada tiene sentido porque has repetido tanto la palabra estelar que he dejado de prestar atención. Así que ir para donde sea. Guay. ¿Quién sabe? De todas formas, no dos me alegro de haberte recuperado. Sé que los Goombas se pondrían muy contentos si les visitas. Estamos en ello. Vámonos. ¡Eh, Mario! Soy Goombario, tu mayor admirador. No sabes lo que significa para mí conocerte, en serio. Guay, me gusta tu gorra. Mario, te veo mejor. Estoy encantada. Estaba muy preocupado por ti porque estabas tendido en el bosque. Y no abriste los ojos durante mucho tiempo. Lo primero es lo primero. Guardar. Golpea el bloque para guardar y esas cosas. Guarda. Esto no se guarda automático, así que puede que algún día se me olvide y tengamos un problema. ¿Qué tal, Mario? ¿Te sientes mejor? Me gusta tu bigote. ¿Cómo era antes? Me gusta también tu bigote antes. Uh, casi prefiero el bigote viejo. Cero de diez. Descansa en nuestra casa si quieres. ¿Qué? ¿Tienes que irte ya? Oh, cima estrella fugaz. Es importante. Es importante, sin duda. Bien, creo que la cima está cerca de la ciudad toda. Tendrías que esperar un poco. Tengo que arreglar esta puerta antes de que puedas ir hacia el este. El terremoto del otro día la rompió. ¿Sentiste el temblor? Creía que el cielo se estaba cayendo. Relájate y no te preocupes. Lo arreglaré en un santiamen. Maravilloso. Uh, aquí no me fijé el otro día que había... De aquí tiene que haber una tubería eventualmente. No se ve que podríamos volver para allá. Vamos a golimear la... El otro día no hablamos con la madre. Toad. Toad. Goomba. Oh, no puede ser. Mario, encantada de conocerte. Me alegra de que hayas despertado. Estaba muy preocupada porque dormiste demasiado tiempo. Nah, esto son cosas italianas. La siesta que es sagra. Uh, perdón. Abuela Toad. Oh, Mario. Goomba. Son Goombas. ¿Por qué le llamo Toads? Técnicamente los Goombas también son setas, pero lo que sea. Oh, Mario. Hola, majeste. ¿Puedes llamarme Goomba Abuela? Te voy a llamar Goomba Abuela porque me estáis quitando letras a las palabras. Soy la Abuela Goomba. De ahí viene mi nombre. Jo, jo, jo. No. Goomba Abuela no es Goomba Abuela. De ahí no viene nada. Ya, conoces a mis nietos. No son encantadores. Especialmente a la pequeña Goombaria. Se parece tanto a mí cuando era pequeña. Jo, 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 jo. Oh, me has asustado. Ah, si eres Mario, ¿verdad? Así que al fin te has despertado bien. Sabía que podrías hacerlo. Llámame Goomba Abuelo. No, me niego. Por favor. Soy el Abuelo Goomba, así que soy Goomba Abuelo. Me faltan letras en ese nombre. Tendría que ser Goomba Abuelo o Goombuelo. Una de dos. Pero no ese término medio raro. Lo siento, ¿te importaría darme los detalles más tarde? No. Hay que tomarse en serio las cosas de los nombres, por favor. Hay que hablar con propiedad. Estoy muy ocupado arreglando la barandilla de la terraza. Vale. ¿A qué debemos venir? Oh, Mario, mi padre te estaba buscando. Me ha dicho que ha terminado de arreglar la puerta. Así que ahora podrás viajar al este hacia la ciudad toda y la cima esté a fugaz, ¿no? Ah, sí, eso. Gracias. Vámonos. Seguro que no ocurre nada malo que nos impide progresar. Qué trabajo más duro, perdona, que te haya hecho esperar. La puerta ya está arreglada. Si sigues por este camino, al final llegarás a la ciudad toda, donde está el castillo de la... Donde está, va, corrección, el castillo de la princesa Peach. Luego te cuento, es unas risas. Eh, creo que Cima Estreafugaz está por allí. Es una lástima que no te puedas quedar. Pero ya lo sé, el trabajo es lo primero. Vuelve a visitarnos. Buena suerte, Mario. Como en el Yoshi's Island sale en el peor momento pa' fastidiar. Ah, mi instinto estaba en lo cierto. Mario, no puedo creer que estés de pie tras la paliza que te dio el reo Bowser. Si se hubiera preocupado de asegurarse de que termina el trabajo, pues esto no estaría ocurriendo. Pero bueno, quedamos pa' el sábado, ¿sabes? Pa' echar unas carreras de Cars, ¿no? Eh, eres duro, ciertamente. Fue inteligente por mi parte, venía aquí para comprobar como estabas. No recuerdo que vos te he puesto antes, creo que te la he cambiado, da igual. ¿Qué? ¿Qué es eso, papá? ¿Qué es esa cosa voladora tan extraña? No salís mucho vosotros, ¿no? Extraña, maleducada, soy una bella Koopa que tiene un bello nombre, Kami Koopa. Vamos a ignorar que originalmente no sabía que los tipos estos voladores, ¿cómo se llamaban? Eran Koopas también. Yo pensaba que eran otra especie distinta. Los Kamex pensaba que eran su propio animal, ¿sabes? O bicho o lo que sea, pero no, resulta que son Koopas, con traje. Nunca lo sabía. Desería tener tiempo para darte una lección, Lambrija, pero no. O Mayukupas. Ah, es verdad, se llamaban Mayukupas también antiguamente. Mario, escucha, es inútil que intentes salvar a la princesa Peach. Ridículo y risorio. Como ya sabes, esta vez el rey Bowser es demasiado poderoso para ti. Aquí tienes un regalito de su parte. Estamos inmóviles. Podrías asegurarte también de que terminar el trabajo, pero no. Mario, ya verás cuando veas los maravillosos cambios que está haciendo el rey Bowser. Ahora el mundo es nuestro. Jui, 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 jui. Ríete de una forma consistente, por favor. ¡Oh! Acaba de arreglar la puerta. ¿Por qué me pasa esto a mí? Esa desarmada Kamikupa, ¿has oído lo que ha dicho de la princesa? No ha sonado muy bien, espero que no haya pasado nada. Oye, ¿vosotros no le jurasteis lealtad al rey Bowser o algo así? O a lo mejor estamos... A lo mejor estamos juzgando por raza y no deberíamos. Mario me parece muy mal. ¿Qué? ¿Bowser ha secuestrado a la princesa Peach? ¿Otra vez? ¡Oh! Increíble. Y ahora tienes que ir a la cima estrella fugaz para salvarla, ¿verdad? ¡Puede ser un problema! ¡Papá, tenemos que hacer algo! Mario va a salvar a la princesa, nadie más puede hacerlo. Tengo una idea. Quizá podríamos romper el bloque con el gran martillo de Guma Abuelo. Dejar de llamarle así, ¿no veis que está mal dicho? Creo que lo está utilizando para arreglar la barandilla. Ve a preguntarle, ¿vale? Vale. Yo no voté a Peach que con este... ¿Ahí votan o es...? Es una monarquía. ¿Qué coño votar? Ahora que lo pienso. Ahí no vota nadie. Vale. De nuevo. ¿Qué falta en esta imagen? Este detalle me sigue encantando. ¡Uy! ¡Uy! Es un papel. No hay daño por caídas, por lo menos. ¡Oh, mi espalda! ¿Quién es? ¿Eres tú, Mario? Recuerdo un gran ruido y la terraza se rompió y me caí. ¿Tú también te caíste? Es, saliste por la puerta y no había nada, ¿verdad? Bueno, ambos estamos bien. El problema es que no podemos volver a casa porque el camino está bloqueado. Este bloque, este bloque no debería estar aquí. Bueno, tenemos un problema. ¡Ah! Un martillo, por supuesto. ¿Dónde estará? Móvil. Eres muy ruidoso. ¡Qué demonios! Lo estamos utilizando para arreglar la barandilla, así que debe estar por aquí. No lo veo. Creo que debe haberse caído por aquí. Mario, deberíamos buscarlo. Vale. Sígueme. Pero... Pero que conste que voy a dar volteretas de estas aleatoriamente para ir ligeramente más rápido. Acostúmbrate. El martillo debe estar por aquí. Es algo así. Espera. Pero era así antes. Pero ahora es así. Mira por los arbustos. Si aparece una exclamación sobre tu cabeza, puedes pulsarla para buscar. Y lo que es más importante... Dinero... Uh, ahora es de cartón. Uf, mierda. Cúgelo. Antes de que estaba buscando el botón para poner los gráficos... Es... Se han comprometido en hacerlo un poco más al estilo moderno, en lo que las cosas son un poco más de cartón, de verdad. Pero bueno, oye, de nuevo. Han sido consistentes con la estética, no me parece mal. Tananana... Uh, el efecto era distinto. En contra... Se han... Han ido 100% a ir a... Bueno, han ido. Es prácticamente una persona solo que lo ha hecho todo esto, pero... Han ido a ponerle sí todo estética más moderna. En contraste el martillo. Ahora Mario puede atacar con él. Puedes golpear el bloque con este martillo, sí. Oh, ahí está. Ese es el martillo. Si usas... El martillo seguro que podrás romper el bloque que está en nuestro camino. Es la estética de Sticker Star. A ver. La estética... No es el problema del Sticker Star y los siguientes. Es... Que es... Es un poco rollaco. Eh... Seguro que podrás romper el bloque que está en nuestro camino. También puedes usar el martillo para golpear árboles y hacer que se tambaleen. A veces caen cosas. Eso es importante. Puedes usarlo pulsando B. Guay. Y lo que es más importante, seguir hurgando en todo lo que nos hayamos hurgado. Pero esto es lo guay. Pon. Los árboles dan premio y hay que intentar recordarlo, porque se me va a olvidar. Darle a todos los árboles que veamos, porque podría haber premios. Corre, plátano. Somos muy lentos. Necesitamos un botón. No solamente esto. Le hace falta... Tenía que haber modificado en lugar de los gráficos un botón para correr, de verdad. Uh. Oh, tuviste muñe... ¡Muñequita! Sí, mira, claro. La eñe no cambia. Eh... ¡Oh! Creo que esa es la muñequita. Y sin embargo, esa eñe sí que tiene los gráficos. Uh, qué curioso. La muñequita que Goombaria dijo que había perdido. No hay duda de que se arreglará mucho cuando se la devuelvas. Mucha gente pierde cosas por aquí, ¿sabes? Por eso hay que mirar por todas partes. Corre, plátano. Creo... Creo que he pulsado todo lo que tenía que pulsar, ¿no? O sea, todos los arbustos, todos los árboles. Bien, hemos encontrado el martillo, así que creo que podemos ir a casa. ¡Ay! Por allí va. ¡Oh! ¡Tú! El otro día te vimos y aún así te había vuelto a olvidar. ¿Quiénes sois? Esta es mi zona de juegos. Nadie puede entrar aquí sin mi permiso. ¡Nadie! ¡Prepárate a llorar ante el maestro Trupa Junior! El bicho... que tiene miedo de la independencia y decidió quedarse en el huevo antes de terminar de salir del todo. ¡Mario es Trupa Junior! ¡Es el jefe de una banda del vecindario! Obviamente es un poco macarra. Primero. Solo hay dos casas como puede ser un vecindario. Segundo. Si no vive en ninguna de las dos casas... ¿Dónde vive? ¡Ladra! Pero no muerde. Podrás derrotarle fácilmente. Vive en el huevo. ¡Mierda! Es una situación como el chavo del ocho. Dale caña y no tendrás ningún problema. Me quedaré detrás de ti para ver qué tal lo haces. Ah, tenemos martillo. A romperle la cáscara. Alejo. Todo quita uno. Realmente esto es... Elige tu sabor de ataque. ¡Oh, excelente! ¡Bien hecho! ¡Sigue! ¡Guay! Podría usar el salto, aunque qué diferencia va a haber ninguna. Por variar. A ver las animaciones. Estoy empezando a enfadarme. Ataque... El mismo ataque de antes. Yo también. Mario, casi le tienes. ¡Sigue, sigue! Vale. Te lo estaba buscando. Saludo de ataque especial de Trupa Junior. ¡Energía! ¡Uh! ¡Qué gráficos! Dos. En lugar de uno. ¡Oh, no! Estamos perdiditos. ¡Perdiditos! Martillo otra vez. Que contra la cáscara seguro que hace daño extra. Mario, ese combate estuvo bien. Obtuviste puntos estrella. Hola, soy un tutorial. Obtienes puntos estrella cada vez que derrotas a un enemigo. Cada vez que consigues 100 puntos estrella, subes de nivel. Intenta conseguir muchos puntos. Ahora a comernos el huevo. ¡Ah, estaba ganando! No, volveré, Mario. Pensaba que iba a decir no vale. ¡Volveré! ¿No lo habías dicho ya? Vámonos. Seguro que no lo volvemos a ver. Y lo que es más importante es seguir recolectando todo. Y curarse. Curarse. Gracias. Si golpeas este bloque recuperas todos tus puntos de corazón. Gracias. ¡Uh, Dios! No me fijé el otro día que definitivamente no hicimos ningún... Que aquí había una piedra, que no. Que no se puede. ¡Uh, el efecto es el mismo! ¡Corre! Esto de saltar después de girar es porque vas ligeramente más rápido al máximo. O sea... ¡Uh! No tienes que hacer ninguna transición. Y este objeto es importante. ¡Has obtenido la flor de fuego! ¡Uh! Cambiar al estilo moderno. Conseguiste un objeto. Los objetos se usan para usar objetos, para atacar enemigos. O recuperar puntos de corazón. Y para más cosas. O sea, las cosas se utilizan para cosas. Gracias. ¡Atención, Mario! He visto unos Goombas muy malos. ¡Son leales a Bowser! De nuevo, pensaba que eso era la norma, pero... Hacemos como que no os he juzgado, ¿vale? A todos con el mismo... Si te ven, te atacarán sin vacilar. Si consigues atacar a un enemigo antes de entrar en combate con el salto o el martillo, darás el primer golpe cuando entres en combate. Golpea primero. Golpear primero ayuda mucho en combate, sobre todo ahora. Que igual que en el Mario RPG, se supone que en este juego hay golpes temporizados. Ah, no me recordáis las cosas importantes. Somos inspector de seguridad de los árboles del bosque. Tenemos que comprobar que están en buenas condiciones. Podrían tener objetos. O cosas. Y se me ha olvidado... Creo que uno de los árboles de aquí atrás... No lo he golpeado. Disculparme un momento, pero es que... Ah, en uno de ellos creo que había una pieza de esas de... De estrella, ¿no? Juraría que el otro día conseguimos una pieza de estrella más de la que he conseguido hoy. Que definitivamente lo del otro día no ocurrió, etcétera, etcétera. Ya sabéis. Pero... Qué raro. A lo mejor es que el objeto es aleatorio. Y donde me han dado una seta me dieron una pieza de estrella. Yo quería mi pieza de estrella. Que no recuerdo para qué sirven, pero aún así la quiero. Por ahí era que fue ese árbol el que me dio la pieza de estrella. Qué curioso. Pues nada. Arreando. Nada más que por la tontería del otro día ahora tenemos una pieza de estrella menos. Todo me parece muy mal. Los primeros golpes van a ser importantes porque por lo menos por ahora... Aunque yo le dé a hacer ataques justo a tiempo, los ataques justo a tiempo no existen. Me tienen que decir que existen para recordar que existen. O para que Mario recuerde que existen. Así que... Los primeros golpes van a ser súper importantes porque así podemos matar a los enemigos de una. Es un pincho. ¿Ves el pincho en su cabeza? Evita saltar sobre él, te harás daño. Ya, sí, hemos jugado al Mario RPG. Esto era igual también, si no recuerdo mal. Había gente que saltarles encima, pues es malo. Y también es curioso, ¿no? Que van a hacer remasterización del Mario RPG y remasterización del Mario... Del Paper Mario 2, así súper de seguido, ¿no? No sé, es como muy poco tiempo de entre uno y otro. Así a lo loco, sacando aquí Marios RPGs. Y remasterizaciones además de dos juegos parecidos. Escucha Mario, estos tipos están volando. Tu martillo no los alcanzará. Para atacar a los enemigos voladores utiliza el salto. Ya, sí, estamos en ello. También puedes saltar sobre un enemigo para atacar a uno que esté detrás de él. Es un buen consejo, recuérdalo. También puedes saltar sobre un enemigo para atacar a uno que esté detrás de él. No recuerdo que eso me lo dijera esto y no tengo memoria. ¿Cómo que atacará al que está detrás de él? Eso te lo has inventado, ¿no? O a lo mejor si hubieran estado los dos volando, ¿era la interacción distinta? No importa. Los pidieron durante muchos años ahora los dos de golpe ya, sino también los pidieron durante muchos años Mother 2, o sea Earthbound, pero no hablamos de esas cosas. Esas cosas no se pueden mencionar, porque eso sí que no va a ocurrir nunca. Igual que sacar un F-Zero nuevo que no sea un refrito, pero bueno. Tampoco podemos hablar de esas cosas con Nintendo. Raro es que se hayan acordado que existía el de la Super Nintendo, ¿sabes? Y han decidido sacar una versión 99 esas. La pregunta es, ¿será como el Mario... Como el Super Mario 99 ese, que luego caduca y se deja de poder jugar a él? ¿O se sigue podiendo jugar a él? Porque creo que ya no se puede, ¿no? ¿O te he visto una pieza de estrella? Es una resplendente pieza de estrella. Espera y verás para qué sirve porque no te lo vamos a contar. Y es que no me acuerdo para qué servían. Tiene que ser un coleccionable importante, porque están escondidas en sitios así raros. Pero... Ah, no puedo pegarle a ese árbol, me parece muy mal. El Mario 35, no 99, perdón. O sea, es un juego que ha caducado y ya no se puede volver a jugar a él. ¿Cómo se come eso? O sea, que eso pasará con el F-0 también. No os preocupéis, chicos, aquí estoy. Gracias al joven Mario aquí presente, he podido volver. He pensado durante un momento que estaba hablando Mario y que tenía que ponerle voz de Chris Pratt, pero no. Ah, está cerrada, déjame abrírtela. ¡Gumabuelo, ¿dónde estabas? He mirado fuera y, guau, la terraza y todo bien desaparecido. ¡Gumabuelo, estábamos muy preocupados por ti, realmente preocupados! ¿Cómo de preocupados? Bastante preocupados. Mierda, cada vez que lo veo, la estética antigua también tiene su gracia. Sí, a ver, la estética antigua me gusta, pero es que no sé, he visto es que estaba tan, tan currado que dije, joder. Creo que merece la pena. Lo siento, chicos, lo siento, no quería preocuparos, ahora está tranquilos. He vuelto salvo y salvo. ¡Ah! Antes de que se me olvide he decidido darte algo, Mario, espera un momento. ¡Esa muñequita que tienes es la que había perdido Gumbaria! ¡Ha estado buscándola! ¿Quieres devolvérsela? La otra vez le di así, sin preguntar. ¿Sabéis qué? Dejadme un momento porque tengo que mirar una cosa en el móvil, decidir un segundo rápidamente. ¡Gracias! Perdón, tendría que mirar una cosa en el móvil. ¡Eeeeh, no! ¡No, eso no está bien, Mario! ¡Me imagino que se la darás cuando termines con ella! Parece que siempre hay otros enemigos. ¿Haces pesas? ¡Oh! Al final sí que no se la doy. ¿Qué son los abogados de Nintendo llamándome? ¿Va a denunciarme? ¡Eh! ¿Haces pesas? Yo he estudiado defensa personal con libros escritos por maestros del tema y escuchando a papá y a un abuelo. Dime que he vuelto a activar el micrófono. Sí, menos mal, algunas veces no lo activo. Y como hago ejercicio todos los días, puedo llegar a ser tan fuerte como tú. ¡Mira qué músculos! De nuevo. Esto ya lo repetí el otro día. ¿No tienes brazos? ¡Eh! Sí, la cabeza de Gumbario es tan dura como una roca. ¡Ah, vale! Cuando te das un cabezazo, duele de verdad. ¿Por qué lo pones entre comillas? ¿No es un cabezazo? ¡Ah, cállate, Gumbaria! ¡Me avergüenzas! Eso sí, Gumbario tiene razón. Perdona que te haya hecho esperar, Mario. ¡No pasa nada! Como abuela, estábamos charlando con Mario y secuestrando las muñecas de la cría, pero bueno. No sé para qué la quiero, pero ahí la tengo. ¡Oh, charlando! Exactamente, solo puedes hacerlo si llevas la medalla puesta. Debes probarlo primero. Es muy importante saber ponerse y quitarse las medallas. ¿Quieres una lección rápida, acepta cómo usar las medallas que obtienes durante tus viajes? Esta es la parte importante. Por favor, funciona bien. Vale, entonces pulsa Start. El menú se abrirá. Hay un borde cuando hablan para poder distinguir lo que dicen fácilmente. El otro día, uno de los fallos gráficos que había es que ese borde negro y gris no aparecía. Por lo tanto, se juntaban las letras de atrás con las de adelante y era todo un absoluto de madre. ¿Cómo poner o quitar medallas? Aquí puedes ver cómo poner o quitar medallas. Usa el stick de control para señalar la pestaña de medallas. Medallas. Ah. Usa el botón A para entrar a la pantalla de medallas. Sí, perdón, sí. Usa el botón A de nuevo para ir a todas las medallas. Para llevar medallas necesitas un PM. Punto de medallas. Esto requiere uno de PM. La medalla está puesta. Pulsa el nuevo de A para quitártela. Te has quitado la medalla y he recuperado un PM. Gracias. No puedo volverme a equipar. Ahora me la equiparé. Recuerda que necesitas puntos de flor para utilizar la técnica de salto potente. ¿Recuerdas que vimos un bloque como este cuando volvíamos al pueblo? Bueno, estos bloques no solo recuperan el PC, también PF. No empecemos a abreviar ya que luego me lío. Son salvavidas, Mario. ¡Uuu! Úsalos. Cuando tu reserva CPC y PF están bajas. A lo mejor ha dado un chungo en la U. Por cierto, Mario. Goomabuela me ha dicho. Estás intentando rescatar a la princesa de las garras de Bowser. Y robar muñecas. Que no se te olvide. Ah, sí. Mario puede derrotar a Bowser con una mano atada a la espalda. Silencio, Goombario. Mario, por favor, coge este martillo. Le servirá de ayuda. Si fuera un poco más joven iría contigo. Le salía algo de daño. Pero creo que los años comienzan a pesarme. Te diré este dolor de espalda. ¡Aventuras! ¡Qué suerte! Rescatar princesas es genial. Yo también quiero ir de aventuras algún día. ¿Y yo? Oh, tengo una idea. Goombario. Quizás haya llegado la hora. Ya no eres un niño y se avecina en malos tiempos. Creo que Mario estará de acuerdo. Debes acompañarle. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Puedo oír Gumabuelo? ¿En serio? Sí, genial. Mario, no te arrepentirás. Se ha unido Goombario. De nuevo pensaba que aquí se te unía la Goombarina o Goombaria o como se llame. Pero, claro, como le hemos robado la muñeca, pues a lo mejor hubiera sido incómodo, ¿sabes? Estar combatiendo con ella. Pulsa abajo para hablar con el chiquillo. Y estos lo han cambiado y lo han hecho... Esto era mucho más la estética que tenían estos carteleones. Era como más pastel. Un poco estética, a lo mejor más Super Mario, War, no, Super... El Yoshi's Island a lo mejor. Y aquí ha decidido volverlo a hacer. Pero bueno, sí, todo más a lo moderno. También le pega. Cuando algo te interese, preguntale. Goombario también es muy útil en los combates. Puede atacar con un cabezazo o informarte acerca de un enemigo con... Y sus PC, puntos de corazón. Vida. Con la habilidad de inscripción. Eso es la utilidad buena que tiene. Chivarte la vida de los enemigos. ¡Adelante, Goombario! Mario, sé que Goombario te demostrará ser un compañero útil. Bueno, creo que suena echarse una siesta. Estaré en casa. Las despedidas ponen triste a este viejo Goomba. Y nunca sabes cuál puede ser la última. ¡Esto es genial, Mario! ¡Adelante! ¡Pero espera! Tus PCs están muy bajos. ¿Ah, sí? Quizá deberías descansar en Hotel Toad. Ah, bueno. Es mi hermana Goombaria. Es una niña mimada, pero parece que a nadie le importa. ¿Por qué? Oye, ¿quieres el peluche? Por favor, cuida de Goombario, ¿vale? Esa muñequita que tienes es mía. Lo sé. Devuélvemela, por favor. No. ¡Qué malo eres, Mario! Que haya que te salto en la cabeza, como he hecho con muchos de tu especie. Está en los objetos. ¿La muñeca sirve para algo? Porque entonces no te la devuelvo. Siempre que tenga utilidad, o mejor aún, se pueda vender. Objetos importantes. Su utilidad es ser importante. Bueno, venga, te la devuelvo. Creo que me dabas alguna recompensa. ¿A qué si no? Toma. ¡Oh, gracias, Mario! ¡Qué bueno eres! Sí, ahora te ha cambiado la copla. Te regalo esto. ¿No es bonito cómo brilla con el sol? Ey, piezas estrellas me hacen falta, creo. Y coge esto también. Uh, ah, no. Eso te lo puedes quedar. Qué es raro. Que luego me miran mal. Aparte, está todavía de nuevo el escamoso tema de lo de ver... Veo un Goomba y solamente pienso saltarle en la cabeza. El lema de hotel toda vez refresca tu cuerpo y mente. Siempre que estés cansado te recuperarás con una buena siesta. Mientras sea gratis... ¡Vamos para allá! A lo mejor si te la quedas hasta el final del juego pasa algo. No creo. Haz la hormiga bien. Ten cuidado. A ver, yo al Paper Mario sí que lo he jugado ya. Lo que pasa es que no me acuerdo de prácticamente nada. Casi todos los recuerdos que tengo son de la secuela. Son del Thousand Year 2. De la puerta milenaria. Ale. Eh, arreglao. Allá vamos. Problema resuelto. Siento que tu camino está repleto de dificultades. Así que ten cuidado. Estate atento. Lo más inteligente es tener una mente fría. Lo que usted diga. Me llevo a su hijo, por cierto. Y da gracias que no me llevo al muñeco también. O la muñeca. Oh, perdón. Cuidado con los Goomba. Vale. Gracias. Cago en la Renfe. ¡Eh, Mario! Durante un combate puedes cambiar el orden de ataque con un Z. Voy a atacar primero si quieres. A mí no me importa. Télo en cuenta, ¿vale? Vale. ¿No puedo analizar a los otros Goombas? Es que creo que si analizaba... Pensaba que se quedaban siempre luego la vida de los enemigos debajo. Y no me hacía falta... Tener que memorizar cuánta vida tienen los enemigos. Mi meta es analizar a todo perro guisqui con el chiquillo este. Para que luego me pongan la vida de la gente siempre. Pero me parece que era algo que ocurría, ¿no? A ver. Salto normalillo. Goomb, ¿cómo te llames? Ahora sí que puedes utilizar la descripción porque antes no podía utilizarla. Qué raro. A lo mejor si el enemigo está dañado no puedo hacerlo. Descríbeme a un Goomba. ¿Es un Goomba? Los Goombas son criaturas de poca monta. Yo incluso diría que son de poquísima monta. O pequeñísima monta, perdón. Eh, espere, yo soy un Goomba. Te lo iba a decir y de hecho te lo dije. Puntos de vida máximos 2. Puntos de ataque 1. 1-0 de defensa. Puedes saltar encima de ellos o daros un golpe con el martillo. Son de la vieja escuela. Existen desde que apareció Super Mario, bros. Hasta que luego se ponen gorra y se creen personajes importantes. Antes me salía que no podía hacer nada con él, mira. Habilidades antes me salía nada. Ha sido raro. Pero bueno. Ataquemos. Cárgatelo. Pero la barra de abajo de vida, eso va a ser importante. Siempre para la vida que le queda al personal. Lo que sí que... Vamos, ya comenté en algún momento. ¿Ves? Ahora aparece la vida debajo de todos los enemigos y eso va a ser útil. ¿Cómo han cambiado el decorado? Ah, Dios. Muy fiel a todo, pero con la estética nueva. No voy a gastar ataques especiales en vosotros. No os lo toméis a mal. Aquí no he atacado primero. En este no le he atacado primero. Sigo intentando cubrirme de los ataques, pero no me han enseñado que eso es una mecánica todavía. Así que todavía no puedo hacerlo. Detesto eso. En el Mario RPG, aunque no te hubieran explicado la mecánica, aunque también te lo explicaban al principio del todo. Podrías hacer ataques temporizados aunque no te lo hubieran explicado, me parece. Aquí no. Hasta que no te lo explican a Mario no se le ocurre cubrirse de los ataques. Separa los golpes con el pecho. Pero como los tíos duros. No hay dolor. Defensa y ataque temporizado. Puedo hacerla, pero no me dejan todavía. O sea, yo le doy al botón. Siempre estoy dando al botón, pero dicen... Eso no existe, te lo has inventado. Entonces no ocurre nada. No puedo esperar a que me expliquen que puedo cubrirme o atacar mejor. Cuando ese día llegue, temblarán. Nadie podrá detenerme. Podría ser el martillo para variar, pero total, el resultado es el mismo. Siempre quito uno de vida. Ahora. Una particular que tiene Paper Mario comparado con Mario RPG, o a lo mejor con el Mario y Luigi compañeros en el tiempo también. O con el Superstar Saga, lo mismo da que da lo mismo. Aquí subir de nivel no garantiza tener más vida y tener más ataque y cosas de esas. Aquí los números van a ser todos siempre muy bajos. Vale. El árbol... No, el árbol eso no le podía dar. Lo he intentado. Tú, analízame al del pincho. Aunque ya sé lo que me vas a decir, que no salte encima, pero bueno. Es un gumpincho. Los gumpinchos son gumbas con pinchos en la cabeza. Puntos de vida máximo 2. Poder de ataque 2. ¡Uh! No se te ocurra saltar, solo sus pinchos te harán daño e incluso te dejarán paralizado. Yo lo que quiero saber es siempre la vida que tienen y tenerla debajo para que no haya dudas posibles. Eh, martillo, ya que está sacado. En la puerta milenaria luego meten más mecánicas. Creo que además en la puerta milenaria podían derrotar o dejar estuneados o atontados a tus aliados, creo, ¿no? O aquí también, no me acuerdo. Ya lo veremos. ¡Uh! Obtuviste la medalla. Casi acabado. Nota mental. Equiparse medallas. Es importante. O medaljas. O desequipármelas todas sin querer. Vale, no, ahora sí. Salta potente y casi acabado. Cuando mal está en peligro a veces hace que el enemigo falle. Eso va a ser muy importante porque 5 de vida es estar en peligro. Y de nuevo, en este juego no tienes mucha vida. Así que estar en peligro no es tan raro y que los enemigos fallen, pues oye, es útil. Ahora, el juego este no es el juego más difícil del universo. También te voy a decir... ¡Uh, 3! ¡Oh, la, la! Así que normalmente... El... No creo que vaya a haber un gran problema para derrotar a ninguno de los jefes ni nada de eso. El mayor número de daño cual es no tengo ni idea, pero... Ahora cuando subamos de nivel, cuando ocurre lo veremos, pero... Cuando subes de nivel no te sube ninguna estadística. Cuando subes de nivel te deja elegir... Podría utilizar algún ataque especial porque al fin y al cabo me van a recuperar los puntos de PC esos... Los puntos de flor, perdón, cuando lleguemos a una cura. Eventualmente consigues nuevos poderes, pero cuando subes de nivel... Realmente no puedes... Puedes, si quieres, no subirte nunca a la vida. Te dejan elegir entre 3 cosas. Vida, puntos de flor... O otra cosa que acabo de olvidar. Puntos de poderse poner más medallas. Pero puedes... Técnicamente no elegir nunca subirte la vida. Podrías estar... En el combate final con 10 puntos de vida. Y técnicamente creo que te lo puedes llegar a pasar con 10 puntos de vida. O sea que los combates están más o menos nivelaos... Como si te has subido las estadísticas fatal. Y entonces ningún combate es súper, súper difícil. Los números de daño casi siempre van a ser bajillos. En ambos bandos. ¡Eh, eh! Bueno, tú acabas quitando más con más habilidades. ¡Eh, eh! ¡Quieta ahí! Tú, sí. El tipo sospechoso no te muevas. ¿Quién era? Ah, sí. Los dos goombas de colores. El rojo y el azul. ¡Uh! Madre mía, como cambia la historia, ¿eh? ¡Ajá! Eres Mario, lo sabía. No puedes pasar de aquí. Es una orden... El rojo es un poco marrón, pero... Es una orden directa del rey Goomba. Eso es. Lo siento, pero no me puedo pasar. Es a través de los hermanos Goomba. Yo soy el Goomba rojo. Y este es mi hermano, el Goomba azul. Él es Tic. Yo soy Tok. Somos dos en un reloj. ¡A por él, Goomba azul! Y también esto, ya lo comenté. Estos dos están basados en una leyenda japonesa o algo así. Que son dos demonios. Uno azul y uno rojo. Que me parece que guardan la puerta de no sé qué movida. O algo así. Tengo cierto conocimiento de cultura japonesa, pero solamente en lo básico. En la superficie. Uno es azul, uno es rojo. Es todo lo que sé. ¡Oh, eso es, hermano rojo! Me gusta ver la comparativa. Ah, necesitamos analizar al personal. Pero bueno, tomo un martillazo de mientras. ¿Estrategias? Ah, creo que le di a estrategias en lugar de habilidades antes. Por eso salía nada. Creo que una estrategia era huir del combate o algo así. Creo que me equivoqué antes del menú. Ya decía yo que digo, ¿cómo que nada? ¿Será un bug? Es un Goomba azul. Es el pequeño de los famosos hermanos Goomba. Pez de máximos, puntos de vida máximo 6, ataque 1. Como les he oído decir, es uno de los hombres del rey Goomba. No parece muy fuerte. Es más débil que su hermano. Mario. Te vas a enterar. Uno. Si es que son Goombas al fin y al cabo. Otro. Pues toma martillo, que lo tiene en el descuento. Y tú, sígueme haciendo descripciones. Me gusta ver la vida de todo el mundo. Soy muy cotilla. Es un Goomba rojo el hermano mayor de los famosos hermanos Goomba. Aparte que hay diálogo para cada tipo de enemigo. Y hay diálogo, como puedes hablar con él, para cada entorno, para cada ciudad. Jope. Tiene un montón de diálogo este pavo. PC máximo 7, poder de ataque 1. Es ligeramente mejor porque tiene un punto más de vida. Pero realmente es igual de fuerte. El rey Goomba le ordenó que te detuviera. Es fácil derrotar a este tipo. Solo tiene unos cuantos puntos de vida más que un Goomba normal. No, creo que es imposible llegar a más de 3 dígitos en este juego de daño. 100 de vida no creo que exista. Ahora saltar para variar. Tengo ataques especiales que no estoy gastando. Vamos a hacer un ataque especial que no se diga. ¿Sabes qué? Cabezazo al otro porque sé lo que va a ocurrir. Mi ataque especial creo que quita 3 de vida. ¿Y sabes qué? Voy a necesitar de verdad hacer habilidades porque esto ya no es de recibo. Ataque super especial 3003 de vida. Cuidado. Es el triple de ataque. Azul, Goomba azul, mi hermano pequeño. Pégalas por esto, Mario. Pégale un cabezazo y cúbreme. Le quedan 5 de vida. Esos son dos turnos de todas formas. Sancurso es el ataque especial. Pero bueno, da igual. Hagámoslo. Total, me regalan los PCs. No ha salido mi habilidad. Mi habilidad hace que a veces los enemigos fallen, pero no ha colado, ¿no? Muchos puntos estrellas esos buenos. No me vendría mal subir de nivel. Uno de estos días. ¡Ya! ¡Os dejaré ir por ahora! ¡Boing! Mario. ¡Uh! Guardado. Estamos regular. Debería gastar una de mis múltiples setas, pero no lo haré. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hablando de setas. ¡Cometí una seta para recuperar energía! ¡Ajá! Si solamente no hubiera visto ya esto el otro día, me hubieran sorprendido. No, he atacado primero. Podrían matarme. Si tienen suerte, pueden matarme. No pueden matarme. Atacamos dos veces primero, antes que ellos. No pueden matarme, vale. Es que tengo dos setas. No, o una seta. No, sí creo que tengo dos setas. Podría gastarlas. Sería una pérdida mínima. Pero no. Hay que guardarlo. Los objetos de curación están para ser guardados en el inventario. Aparte, ¿quién necesita habilidad pudiendo tener suerte? Vuelve atrás y recupera. ¡Nunca! Hay que guardar los objetos. Todo en la agonía en las acas están mejor. ¿Para qué gastar pociones pudiendo guardarlas? Guardarlas. Guárdalo para las vacas flacas. Estoy literalmente muriendo. Me ha regalado dos de vida. Y ahora me hace falta curarme. ¡Yuu! Chúpate esa. Sigo estando en peligro. No he leído el cartel. Atrás hay un bocle. Está muy lejos. ¡Raygoomba, ayúdanos! ¡Mario nos ha derrotado! Mira, Mario, ¿ves ese edificio de allí? A no verlo. Estoy seguro de que había un puente al otro lado. Me gustaría saber lo que le habrá pasado. Oye, ¿es eso o soy yo? Así que es verdad, Mario ha llegado hasta aquí. ¡Mereces mi respeto por ello! Oh, tío. Se lo ha tenido que trabajar para todo esto, ¿eh? Por desgracia, esto es lo más lejos que llegarás jamás. Porque yo el poderoso y gran rey. Goomba no te permitiré avanzar más. Está ligeramente más bizco ahora. Puede ser. Hay demasiados gráficos que mirar. Lo has oído, Mario. Ni un paso más. Estás asustado, pequeñejo. ¡Guau! Estás asustado. Sí, estás asustado. ¿Quieres decir que lo sientes? ¿Vas a llorarle a tu mamá? ¡Guau! Ese rey Goomba es muy grande. Estoy seguro de que no será rival para ti, Mario. Ah, por él. Estás preparado para conocer. Mira, Mario. Será mejor que lo estés... Estás reando y sigo teniendo cuatro de vida. Pero qué más da. ¡Derrota al rey Goomba! ¡Cubriremos la espalda! ¡Dejádmelo a mí! ¡Eh, Mario! Creo que deberíamos encargarnos primero de los hermanos Goomba. ¿Qué crees? Deben estar muy débiles. Y tenemos en cuenta que acabamos de derrotarles. Sí, sí, sí. Vale. Aquí el otro día... A ver. Hay una cosa obvia que se puede hacer, que es pegarle al árbol. O al árbol. Cuando le pegas al árbol, se cae la fruta que está arriba. Pero tenemos tres frutas encima nuestras. Creo que van a caer encima de mi cabeza. Cuando les pegue al árbol. Bueno, entonces... Voy a hacer lo mismo que hice el otro día, que es... Tengo una flor de fuego a tomar por saco. A cargarme a los dos pequeñajos. ¡Uh! La flor... ¿Le han cambiado el gráfico a la flor también? ¡Madre mía! Y tú, analízame al bicho este. ¿Puedo analizar el árbol? ¡Qué tontería voy a hacerlo! ¡Es un árbol Goom! Si lo golpeas de sus ramas, caerán nueces Goomba con pinchos. Si nos dan, nos harán daño, pero... Vale la pena usarlas como arma contra el enemigo. Y... Tengo cuatro de vida. El caso es que él va a hacer que caigan las... Frutas. Vale. No quería llegar a esto. Pero tú me has obligado. Voy a curarme. Que conste que esto te lo aguardo. Ahora sí, analiza al que me interesa más analizar. Pero es que no sabía que era una opción. ¡Es el Rey Goomba! ¡Es enorme! Fíjate en él, parece muy fuerte. Diez de vida, uno de ataque. Sigue siendo un Goomba. Quita uno de vida nada más. Es el jefe de Goomba rojo y Goomba azul. ¿Qué importa si es fuerte? Tú eres más fuerte. ¿Qué comerá para ser tan grande? A mí también me gustaría ser un poco más grande. Oh no, uno. Podría no haberme curado. Con la suerte a lo mejor no me hubiera hecho falta. Bueno, vamos a lo que vamos. A pegarle al árbol. Bonk. ¿Crees? Merece la pena. Ahora sí, cabezazo. Esto está ganado. Pero recuperemos el sonidito de peligro que siempre mola. Porque no es irritante casi. Uno de vida. Calculo las cosas fatal. ¡Uh! Suerte. Chúpate esa. Ahora, ¿sabes qué? Martellazo por cambiarear. En los huevos. Conozco su punto débil. Y subimos de nivel. Ahora es lo que yo decía. Subes de nivel. Me recuperan la vida. Y puedo elegir la mejora. Puedo mejorar mi vida. Puedo mejorar los puntos de flor. O puedo mejorar los puntos de equiparse medallas. Técnicamente podría tener al final del juego 10 de vida. Lo cual es una locura. Pero voy a coger puntos de flor primero. Porque quiero spamear más ataques especiales. Estrategia. XCOM. Si el enemigo está muerto. Y yo ataco primero. No puede hacerme daño. Así que más ataques especiales es más mejor. ¿Quién necesita vida? Eh... ¿Qué, qué? ¿Cómo he podido perder? ¡Eeeeh! Sí, sabía que podíamos hacerlo. Genial, victoria. Árbol. Gracias. Que no se nos olvide. Hay que inspeccionar todos los árboles y los arbustos. Ah, primero tenía que haber hablado con ellos con la puerta para que dijeran... Goomba rojo, escondiste bien ese interruptor, ¿verdad? Estoy, tengo conocimiento futuro, no debería. Por supuesto, Ray Goomba lo escondía en la hierba fuera de la fortaleza. Fuera de idiota. No lo has escondido dentro, seguro que Mario lo encuentra. Oh, crees que... Bueno, puede ser. Ray Goomba, quizás deberíamos engañar a Mario antes de que intente... Espérate que hay otro arbusto. ¿Monedas? ¿No monedas? ¿Cómo que no monedas? Oye, ¿qué es esto? Dame monedas. Cambiamos los gráficos. Eh, Mario, buena pelea y todo eso. De todos modos, debo avisarte. Si encuerdas un interruptor por ahí, no debes pulsarlo. Es muy peligroso, ¿lo entiendes? ¿Qué? ¿Ya lo has pulsado? Oh, no. Me está cambiando los gráficos. Sí, algunas cosas, ya digo, no son... Es que no es... Es que lo cachondo de este pack gráfico es que no es... No es simplemente cambiar la resolución de las texturas. Es hacerlo como que fuera el Mario... Paper Mario moderno y... Da todo el pego. Algunas cosas cambian ligeramente, pero vamos... Que lo importante es que la estética es coherente. Mira el puente, ahora podemos cruzar y continuar nuestro viaje. ¡Qué bien! ¿Y qué ha pasado con los Goombas azul y rojo, no? Bueno, ahí va. Arreando. Y... Árbol. Que no se diga que no cumplimos bien con nuestro trabajo. Y arbusto. Hay que asegurarse de que todo está en orden. En este bosque de papel. Ah, a veces... No me meto a explorar todo lo que debería. Es que esconden cosas en todos los rincones. Malas personas. Esto no lo cogí la otra vez. Super seta, 10 de PC. Me cura toda la vida. Literal, porque somos... Debilillos con 10 de vida nada más. Ah, podría hacer algo para detenerle, pero prefiero quedarme mirando de forma inquietante. Ok. Aquí nadie quiere detener de verdad a Mario. Esto es todo mentira. Guardar y continuar. Hoy... El otro día llegamos hasta este punto más o menos. Quiero avanzar un poco más para que por lo menos parezca que hemos hecho algo distinto hoy. Pero no, ha sido todo lo mismo. Literalmente lo mismo. Cosas de utilizar hardware definitivamente real. ¡Poderoso rey Bowser! ¡Te estaba buscando! Tengo un informe para su humileza. Mario ha derrotado al rey Goomba. Ahora se dirige a Ciudad Toad. O se pronuncia Toad. No lo sé. ¡Qué! Increíble. ¿En qué estaba pensando el rey Goomba? Usé la varita estelar para hacerle rey porque él me lo suplicó. De nuevo, si puedes utilizar la varita para hacer esas cosas, ¿por qué no has convertido a Mario en piedra? En una lagartija. Matarlo de verdad pa' siempre. Y Mario ha acabado con él tan fácilmente. ¡Qué blandengue! Kamikupa. ¿Estás segura de que Mario nunca podrá derrotarnos, verdad? Porque no son las tijeras también. Por favor, su humileza. Intente calmarse. El rey Goomba es débil. Sabía que nos fallaría. Pero no importa porque mientras usted tenga la varita estelar, será invencible. Podría derrotar a Mario con una agarratada a la espalda. Sí, sí. Muy bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué falta de confianza tiene el pobrecico. Por cierto, Kamikupa. Estas estrellas que capturamos no tendrán algún modo de transmitirle a Mario su poder. Por favor, no se preocupe, las hemos separado. Y cada una de ellas está custodada por súbditos cuidadosamente seleccionados. Cada uno ligeramente más fuerte que la anterior. Para que una persona como si fuera un RPG pudiera ir uno por uno aumentando poco a poco su poder y derrotándolos a todos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ni siquiera Mario podría salvar las siete estrellas. Salvo que elija el orden correcto de fuerza de los enemigos. ¡Ja! Esta ya está más cerca de Mario. Es la que está en la fortaleza de los hermanos Koopa, ¿verdad? Si Mario consigue llegar allí, los hermanos Koopa serán capaces de derrotarle. ¡Ray Bowser, no se preocupe! ¡Coabunga, tío! Me siguen encantando. Son los mejores de este juego. Son tan los mejores de este juego que pensaba que eran de la secuela. ¡Ahí están! ¡Aquí vienen los hermanos Koopa! ¡Uh, me gusta más con la cara más redonda! 0 de 10. ¡Sí, somos lo mejor de lo mejor! Empiezan por lo fuerte. Eh, Kamikupa, ¿estás seguro que estos tipos pueden hacer el trabajo? ¿No los has visto? Son las Tortugas Ninja, pero versión de descuento. Claro que pueden. Son los mejores, ya digo. Yo pensaba que eran de la secuela, porque solamente tengo recuerdos prácticamente de la Puerta Milenaria. Y pensaba que estos tíos eran de la Puerta Milenaria porque estos tíos molan, porque son Tortugas Ninja, copón. Ese rey Goomba era enorme, pero no pudo con Mario. Seamos realistas, re-oser. Si el rey Goomba era... Sí, el rey Goomba era grande, pero era un inútil. No somos como él. Tenemos bandanas, pijo. No cuenta eso ya para nada. A nosotros lo que nos hace fuertes es el trabajo en equipo. Juntos podemos acabar con Mario en menos que canta un gallo. Y comer pizza en las alcantarillas. Excelente, ese es el espíritu. Muy bien, hermanos Koopa. Mostrarle a vuestro rey ese ataque especial que se os da también. Sí, señora. ¡Preparados! ¡Uy! ¡Qué brillico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso, eso, eso! Exhibicionismo aquí no, por favor. ¿Le ha gustado, rey Bowser? ¿Qué tal? Son Tortugas todos, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Excelente, de verdad! No me impresiono fácilmente. ¡Nada de favor que usted me hace! Mario está perdido su 6, ese ataque. Le cogeremos rey Bowser de nuevo. Cuidado con utilizar... palabras que significan distintas cosas. Utilicemos... Da igual, sí, le cogeremos. En todos los sentidos de la expresión. Por cierto, hermanos Koopa. En cuanto a la estrella que he encerrado en vuestra fortaleza. ¿Quién la está custodiando? Nadie, señor. Estamos aquí, así que... ¡Idiotas! Usar la cabeza. Volver a la fortaleza y vigilar la estrella. Vamos al pueblo de Toad y luego no sé a dónde, porque al fin y al cabo tampoco voy a poder alargar esto muchísimo más. Así que no voy a hacer muchísimo más de lo que realmente hice el primer día de verdad, pero eso no importa. ¡Uh! Oveja sueño. Sí, funciona. Hace que todos los enemigos duerman un rato, pero puede fallar. Árbol. Árbol. Inspector. ¡Hostia! Esto no lo hice... ¿Por qué no me aviséis de que hay árboles? Ah, estoy fallando con mi responsabilidad de inspector de árboles. Esto es bueno. ¿Sabes qué? No me arrepiento de haber tenido que repetir la primera parte. No lo conseguí el otro día, de verdad. La medalla de lanzamiento de martillo. Martillar a un enemigo sin importar dónde se encuentre. Puedo martillar a la gente desde lejos. Y no sé si es una medalla o es simplemente un objeto. Es una medalla. ¡Cuesta dos! Pues entonces no me merece mucho la pena. Lo de tener suerte está bien, pero normalmente no me va a hacer mucha falta. Sobre todo si tengo la vida entera. Pero lanzar el martillo es bueno porque puedo martillar a gente que esté volando. No es una cosa que vaya a ocurrir muy a menudo. Creo que no merece mucho la pena. Pero bueno. Mario me alegra de que esté bien. Generalmente si alguien está volando es porque tienes que saltarle. La ciudad está alborotada. La princesa ha sido secuestrada. Ha arrancado el castillo. Es un caos. Porque han arrancado el castillo que eso es nuevo. Te lo doy. Es nuevo por ahora porque luego lo va a repetir Bowser en la jugada. También te aviso. Pero que secuestren a la princesa no es noticia ya. Creo que ni en los periódicos lo ponen. No sé qué podemos hacer. Por favor Mario, salva a su Alteza. Ah sí, una cosa que podemos hacer. Volver a casa por Navidad. Luigi, se te ve preocupado. Sabe. Me gustaría saber qué está haciendo ahora mi hermano Mario. Mario. Wow, Mario eres tú. Y estás bien. Después de toda esa locura del castillo estaba muy preocupado por ti. Se te notaba preocupado. Salí corriendo cuando comenzó el terremoto. Así que lo crezca para tiempo. ¿Celoso? Esta vez no me voy contigo de aventuras. Que lo sepas. Y por si tú te has puesto la L al revés. En la gorra. Oh, ¿y quién eres tú? Soy Gumbario. Encantado de conocerte. Ya veo. Genial, genial. Estás en una aventura con Mario. Qué injusto. Mira, alguien tiene que cuidar de la casa. Sí, que no me puedo ir. Oh bueno, cuida de Mario, ¿vale? No tienes ninguna excusa de cuidar de la casa. Si la casa... Vale, que la podían arrancar del suelo. Ya se ha visto que el castillo lo pueden arrancar del suelo. Pero aún así tampoco, ¿sabes? A lo mejor mucho Mario y Luigi hicimos. Así que menos Luigi ya. No, vengas. Ya más de aventuras. Despedido. Ahora tengo un Goomba. Buena suerte, Mario. Debes rescatar a la princesa. ¿Qué opinas tú de todo esto? Es tu casa. Genial, buenas vistas. Me gusta mi casa, pero la tuya es mejor. ¿La has decorado tú mismo o no? Creo que la ha decorado Luigi, supongo. Tiene pinta de que eso sea trabajo de Luigi. Eh. ¿Qué hemos quedado, Luigi, de esconder monedas en los arbustos? Tienes que esconderlas para que luego llevármelas yo. Muy mal me parece. Que no tengamos cosas. Y el árbol lo he visto. ¿Crees que no lo he visto? ¡Ah! Esta casa es una ruina. No tenemos cosas que robar por ahí. ¡Anda! No sabía que aquí ponía mis estadísticas. Mira que bien. Y aquí... Deja a Luigi las cartas que le llegan a Mario. Ahora no hay nada. Podemos ver las cartas, pero bueno. Y esto es definitivamente nada sospechoso, pero todavía no puedo interactuar con ello. Ya volveremos ahí. Si me acuerdo, que es probable que no. Bueno, Luigi, me voy, ¿eh? Que no te canses mucho, ¿eh? No te dé un infarto de toda la preocupación que se te veía, que tenías por nuestra seguridad. Pero bueno. Tenemos un acceso rápido a todo esto. Ahora vamos a... Entrar en casas ajenas y llevarnos todo lo que nos está atado al suelo. ¡Oh, saludos! Es un RPG. Es la ley. Eres Mario, ¿no? Por supuesto que sé quién eres. Soy el sabio. Toda... Tirro... Tirras... Tirre... ¿Cómo se pronuncie? Encantado de conocerte. Como probablemente, ¿sabes? Me encanta leer libros todo el tiempo. No, algo había pillado, sí. Como leo mucho, conozco todo tipo de cosas interesantes. Siempre que me visites, compartiré todo mi conocimiento contigo. Hasta nunca. Eres el tipo tutoriales. Ah, contigo ya he hablado. Perdón. Nada, no, sí. ¡Oh, no! ¡Peligro! ¡Peligro! El castillo de la princesa Picha ha salido volando hasta el cielo. Ya no hay castillo. ¡Qué horror! Solo queda un agujero. Nuestro querido castillo, ¿dónde está? Pero piensa en las oportunidades inmobiliarias. Ahora puedes poner otra cosa ahí. ¿Qué te parece un centro comercial? Y ya pasará el nuevo milenio. ¡Díselo a todos! ¡Qué escándalo! Hola. Me gusta entrar en casas ajenas. Ah, sí, hola. No, dicen nada interesante. Estoy muy ocupada. No puedo arreglar la habitación cuando mi marido está en casa. Primero. ¿Qué habitación? ¿La única que tenéis? El terremoto que hubo cuando desapareció el castillo fue terrorífico. Todo temblaba, el suelo, las casas, era impresionante. Pasé tanto miedo que quiero olvidarlo. Mi padre trabaja en el castillo, así que no suele estar en casa. Pero como el castillo ha desaparecido, ahora está en casa. Lógico. Cuando he dicho que estaba contento porque papá estaba en casa, me ha regañado. ¿Por qué? No lo entiendo. Porque se ha quedado sin trabajo tu padre y a lo mejor os vais a quedar sin casa. Pero bueno. Ya lo descubrirás luego. La princesa Piz ha sido secuestrada. Tengo que ir a salvarla. Pero mamá ha dicho que tengo que ser un buen chico y que me quede en casa. ¿Por qué? Pues no lo sé. Disfrútala mientras todavía puedas. Hasta que te la roben. Hasta que no tengas más opción. Castillo ha desaparecido. La princesa Piz ha sido secuestrada. Estos son días oscuros. Aunque toda la gente de la ciudad está sufriendo, mi corazón solo piensa en ti, mi amor. ¿Qué me hace ser tan malo? Mi corazón le pasa lo mismo, amor mío. Solo piensa en ti, no piensa en nadie más. Somos nosotras muy malos. Oh, Dios mío. Ah, sí. Esto es la tienda. Se pueden comprar cosicas. Pero cuestan dinero. Así que no vamos a comprar cosicas. Ah, aunque... Creo que el tipo este me explicaba cómo funcionaba. Explícame. Bienvenido a Ultramarino Z. Buen nombre. ¿Cómo se te ha ocurrido? ¿En qué puedo ayudarte? No, creo que me lo explica algún toad de fuera. Que se pueden dejar objetos tú guardados en una tienda y los puedes recoger en otra distinta. Me lo explicabas tú, ¿a que sí? Eh, Mario, sabes que puedes llevar hasta 10 objetos y eso es un problema. Porque me gusta mucho guardar los objetos. Pero como solo tengo 10 como máximo, voy a tener que usarlo. Voy a tener que usarlos. Y eso es un concepto nuevo y no me gusta. Los objetos están bien guardadicos. Eso de usarlos que luego se gastan. ¿De qué va? ¿Cómo funciona? Cuando no puedas llevar más, sería una buena idea ir a una tienda como esta y pedir que te guarden los objetos. Lo mejor es que puedes recuperarlos en otra tienda. Es muy práctico, ¿verdad? Los objetos están bien guardados. ¿Qué es eso de usar, usar, gastar, madre mía? ¿Con tanta crisis? Eh, jajaja, ¿no tienes ninguno? ¿Ningún qué? Un diploma, Mario. Los diplomas muestran lo fuerte que eres. Jajaja, yo tengo uno. Tú no tienes un diploma. Tú lo que tienes es un... Una... Ay, ¿cómo era? Joder, tú lo que tienes es una pegatina, Danis el mono. O... No, una pegatina. ¿Cómo era eso? Joder. Luché en el dojo para obtenerlo. El maestro me lo dio. Ok. Con ese no hable. Mario, has vuelto ya por tu casa. Luigi se preguntaba... ¿Qué es lo que estabas haciendo? Nah, no te creas. Puedes ir a casa a través de la tubería que está al frente de la puerta principal. Puedes meterte en la tubería y esas cosas. ¿Por qué no te pasas por tu casa de vez en cuando? Porque Luigi tampoco me echaba muchísimo de menos. No te creas. Dios, le han puesto cara de cabreado. Normalmente no tiene los... Está cabreado, pero no tiene los ojos rojos, oye. Sobre nosotros en el piso de arriba hay un dojo. Siempre solemos ir a entrenar a él. A menos que el maestro no esté. En cuyo caso el dojo está cerrado. Acaba de llegar una carta diciendo que el maestro llegará pronto. Podemos volver a entrenarnos. Luego. Ahora vamos a seguir golismeando en el pueblo. ¡Eh, Mario! Te necesitan la cima estrella fugaz. Ah, sí, es cierto. Había olvidado mi objetivo. ¿Nunca has estado allí? Ve hasta la puerta azul y dirígete a la derecha en el castillo de Peach. Ups, lo olvidaba. El castillo de Peach ha desaparecido. El robo de nuestro castillo ha causado grandes estados en la zona. Lo peor se lo ha llevado al centro de la ciudad. Parece que ha llovido madera. A consecuencia de ello no podemos ir a la zona sur de la ciudad. La estación de tren en el puerto. Muchas cosas importantes están al sur. No poder ir allí. Es un gran inconveniente para mí y para el resto de la gente. Noticias de la ciudad. Princesa Peach secuestrada. El castillo ha desaparecido. Hace unos días el castillo de la princesa Peach fue robado. Ella estaba en su interior y puede haber sido secuestrada. A ver, cuando he dicho antes que ya no lo ponían ni en las noticias, a lo mejor me he excedido. Pero yo creo que lo que han hecho es reciclar la noticia de otro día distinto. Porque esto podría haber ocurrido en otro momento también. Se desconoce el paradero de la princesa así como el del castillo que ahora hay un enorme agujero en el suelo. Porque el aso es... Da igual. De acuerdo con los testigos el castillo se elevó al cielo. A ver, el padre del testigo está hecho para la versión americana. No para la versión europea en español. Pero bueno, que oye, tampoco pasa nada. Tan pronto como tengamos nueva información, la pondremos en este boletín. Nueva. ¿Qué hay de nuevo? Viejo. Que secuestran a la princesa, como siempre digo. Merlón no está. Pues nada. El edificio del tejado de girató es la casa de Merlón. Es muy raro, además es tan terco como una mula. No suele salir mucho. Aunque sea tan raro su talento, no debe ser tomado a broma. Puede herer las estrellas. Ah, pues a lo mejor. Así no hace falta ir a rescatarlas. Que me digan lo que me tienen que decir. Incluso he adivinado que ibas a volver sano y salvo. ¿Has adivinado también que iban a secuestrar a la princesa? Porque eso también te lo puedo decir yo. ¿Sabes? Eso de que mire las estrellas y el horóscopo y todo eso tampoco me inspira la mayor de las confianzas, ¿sabes? En sus habilidades. Creo que realmente el personaje ese es el de... Te has quedado atascado en el juego y ves a preguntar a dónde tienes que ir. Que a veces lo ponen en los juegos de Nintendo, en los RPGs. Un personaje que te diga, oye, no, que tenías que ir para acá pero te has perdido. ¿Has visto ese poste azul frente a la oficina de correos? Es un poste de señales. Puedes encontrar el lugar de la ciudad de Toad que desees mirando esas señales. ¿Y por qué te estoy contando esto? Pues estoy seguro que sabes... Que debes leer todas las señales que veas. Toad. Toad. Gracias. Ah, no. Hay notas distintas, vale. Eh, oficina de correos no cambia porque español, ¿qué es eso? Uh, hola. Saludos. Me llamo Paracarry y soy cartero. Me gusta tu bigote. ¿Cómo era? Oh, Dios, es igual. Eh, sí, hola. Esta es la oficina de correos. Aquí puedes leer las cartas que te llegan a ti o cualquiera de los miembros de tu equipo. Eso es una invasión de privacidad grande, pero vale. Por favor, pásate de vez en cuando para ver si has recibido correo. Bueno. Oh, parece que tienes correo. ¿Qué quieres leer? La carta de Goombario. No te importa, ¿verdad? Y si te importa me da igual, ya estoy abriéndola. Aquí está. Goombario. Eres más fuerte de lo que parecías. Pensábamos que eras un simple camperro Goomba que acompañaba a Mario. De todos modos, nos has demostrado que es más importante ser bueno, que ser fuerte, así que... No, si habéis visto la pelea, es mejor tener suerte. Y que no te den por eso. Cuando vuelvas, ¿crees que podremos ser amigos? Por favor, di que sí. Te estaremos esperando, hermanos Goomba, rojo y azul. Pues no parecían del tipo, pero... Te guardaremos las cartas. Vuelve cuando quieras leer el correo. ¡Oh, no! Creo que mi mando se ha muerto. Y ahora estoy condenado a andar hacia abajo, a la derecha. ¡No! Un segundo. Estoy... La he leado parda. ¡Oh, Dios! Sí, mi mando ha dicho Catacrocker. Vuelve en ti. Resucita. ¡Ajá! Eureka, está vivo, menos mal. Digo, pues al final voy a tener que cortar aquí, de verdad. Ah, pero son las nueve y media ya, con la tontería. Empezarles el stream hoy más tarde. Porque voy a tener que dejarlo en el mismo punto que lo dejé exactamente el primer día. No hemos hecho nada nuevo. De hecho, hemos hecho menos cosas posiblemente. ¡Ajá! Hablemos con estos que también hablamos el otro día. Ey, ¿qué pasa? Encantado de verte, amigo. Me llamo Rolf. Acabo de empezar este pequeño negocio en Ciudad Toad. Aún lo estoy montando. Quiero verte por aquí cuando abramos. ¿De acuerdo? Eh, señor, es un cliente, ¿verdad? Papá está preparando la tienda para abrirla pronto, así que imagino que tendrá que esperar un poco. Eh, se ha caído una... Esta. Bueno, los dejo. Vamos a ir al sur, que nos han dicho, oh no, que está la ciudad medio destruida, etcétera, para ver todo literalmente lo que vimos el otro día. Esta materia de construcción estaban apilados al borde del camino, pero se cayeron con el terremoto. Desgraciadamente es imposible la zona sur de la ciudad con toda esta madera por ahí. No te preocupes, la estamos recogiendo tan rápido como es posible. Sé que es muy molesto, pero por favor, disculpanos hasta que nos recojamos todo. Vale, corre. ¿Podemos llegar hasta la cortinilla del capítulo 1? ¿No hemos llegado hasta la cortinilla del capítulo 1? No, no ha salido el letrado de... Va, venga, vamos a llegar hasta la cortinilla del capítulo 1. Esto es otro hotel, por cierto. Bueno, hotel. Creo que estamos invadiendo la casa de la gente, ¿verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Puedes estar en buena forma? ¿Seguro que quieres hacer una siesta? No. ¿Pero es gratis esto? Por favor, vuelve cuando lo tienes. ¿Cómo? Qué bueno es conocer gente, oye. Ser famoso y todo el rollo. Te dejan dormir en los hoteles gratis. A lo mejor luego piden que hagamos un TikTok del hotel, pero vamos. Oye. Mira qué bien. Bueno, sí. No podemos avanzar por aquí porque está aquí la patrulla... A ver, que no digo que sean mala gente. Pero solamente viendo su aspecto... ¿A qué te estoy hablando a ti de juzgar a la gente por su apariencia? Si te he juzgado ya por ser un goomba. Hablemos. Es muy peligroso. Yo no iría. Sí, deberías ir. No, no. Lo siento, pero no. Aparte... Esto no ha cambiado. Tienen el mismo color que... De nuevo, esto me di cuenta ayer y no me di cuenta en cuánto tiempo salió este juego. ¿20 años? Cuando jugué originalmente al juego este no me di cuenta que tienen los mismos colores. Rojo. Amarillo. Verde. Más negro que los otros. Tienen los mismos colores que las tortugas. Creo que son las tortugas camuflás o algo así que me están impidiendo avanzar, maldita sea. Pero bueno, vamos a avanzar solamente ligerísimamente más que el otro día. Teníamos que ir a donde estaba el castillo, así que vamos a ver dónde estaba el castillo y qué es lo que hay ahora. No sé qué esperaba. Hay un cráter. Oye, que esto lo alisas un poco, ¿sabes? Y pones ahí un jardincete. O pones ahí y como si no hubiera pasado nada. Total, ¿quién necesita el castillo? ¿Quién necesita la monarquía? No me puedo creer que el castillo de la princesa Peach estuviera aquí hace un rato. ¡Guau! Estaba adentro cuando empecé a temblar, pero mis rápidos pies me permitieron escapar. Sé que Luigi también logró escapar junto con algunos otros, pero el resto fue capturado. No, si Luigi lo que es escapar, escaparse de la responsabilidad de tener que participar en la historia y todo eso, le gusta mucho. Vámonos. ¡Uh! No recordaba la estética que fuera tan violeta. ¡Eh! Ah, bueno, claro que es violeta, si es que vamos a la zona de las estrellas. ¿Vamos a ir destrellaos? Cima de Estrella Fugaz. Estaba todo este tiempo justo al lado del castillo. Y toda la vuelta que nos tuvimos que pegar en el Mario RPG, ¿pa' qué fue? ¿Buscas algo? Pásate a ver a Merluli. ¡Hola! No recordaba este sitio para nada. Seguro que escondes algo aquí detrás. Déjame ver tus tesoros. No me acordaba de esto. ¿Hola? ¿Quién vive? Ah, pensaba que tú eras el otro Merlín ese raro que hay en la ciudad, pero debe ser su cuñado o algo. Oh, wow, tú sigas cambiado. Eh, sé que esto no es mío, pero no mires. Bah, no vale. ¡Ah, caramba! Preveía tu llegada, Mario. He visto un cartel, me decía que viniera para acá y yo vengo. Mi nombre es Merluli, soy una pitonisa increíble. Mi mejor actitud es poder leer la fortuna a aquellos que acuden a mí. Puedo ayudarte a encontrar lo que buscas. Mi centellante estrella me mostrará todo lo oculto. ¡Caramba! Dime. ¿Tero la fortuna? No, no hace falta. Caramba, ¿estás seguro? Si buscas algo, por favor, ven a buscarme de nuevo. Yo lo que he venido es a robar. ¡Hala! No mires. Aquí seguro que hay algo de valor. Distráela, Goombario, o como te llames. ¡Eh, un momento! ¡Ah, hay vigilancia! No, vale. ¿Y tú eres? Igual. Soy el famoso Merluli de la prima estrella fugaz. Colección aprecias estrella. Tengo la colección más grande. Oh, ¿tienes piezas de estrella? Si es así, te las cambiaré por unas medallas. ¡Uh, vale! No recordaba esto. Dame, 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 dame. ¿Qué medidas quieres cambiar? La más mejor. Más monedas puede ser bueno. Cambia los efectos de sonido cuando Mario ataca. ¡Mierda! Esto es inútil y estúpido. Lo quiero. Día de pago. Cuanto más daño reciba, más monedas tendrá Mario. Recibir por cobrar, ¿eh? Me gusta tu estafa al seguro. Evita que seas golpeado por un primer golpe. Eeeh. Ah, pero cuestan ranuras. He comprado más ranuras, ¿verdad? Para medallas, ¿no? Si no es lo siguiente que voy a comprar. Hace que el enemigo falle sus ataques de vez en cuando, aunque no tengas poca... Cinco ranuras. Ah, no, perdón. No cuestan tres ranuras. Cuestan tres y cinco piezas. Protege a Mario de mareos y envenenamientos en combate. Corazón feliz. Oh, recuperar vida automáticamente está cheto. Flor feliz. Recuperar también está cheto. Te permite ver los puntos de vida del enemigo. ¡Ja! Ya no me haces falta, pringao, pero no tengo piezas. Calambrazo. En la batalla, si los enemigos tocan a Mario, reciben daños. Busca corazones o busca corazón. Aparecen corazones al matar a los enemigos. Lo mismo, pero con flores. Disminuye el poder de ataque de Mario en un punto. ¿Puedo quitar cero? Y recupero uno de vida. Doble de dinero. Ahorra flores. ¡Uh! Ataques más baratos puede ser útil. Inclementa los poderes de salto y martillo de Mario en un punto. ¿Ese icono? Lo he visto yo en algún sitio. Ese icono creo que es un icono de algún juego de piedra, papel o tijera, te lo juro. Bueno, da igual. Es la piedra. Oh, efectos de sonidos turbios. ¡Ah, qué demonios! Todos los días son fiesta. Voy a cambiar de ataque F por una... Sí. Necesitas cero PM para usar esta medalla. Me gusta. Trae para acá. Sonidos tontunos. El próximo día lo usamos. Y te digo más. Día de pago también. ¿O te crees que no voy a coger el que me da dinero? Estafar al seguro. Adelante. ¡2 PM! ¡Ah, qué dolor! Ya sé lo que voy a hacer con mi siguiente subida de nivel. Equiparme tontunas. Eh, no, ya, gracias. Estamos bien. Oh, bueno. Por lo menos he podido añadir alguna especie de estrés a mi corazón. A mi colección. Por favor, vuelve cuando quieras cambiar más. ¿Dónde las guardas? Que las recuperamos así en un momento. Abre cajones. Roba. Rompe esto. Eh. Por lo menos hemos hecho el viaje en balde. Porque lo de que me le dan la fortuna, la verdad es que me apetece regular solo. Pero a lo mejor es obligatorio. Venga, léeme la fortuna. Es gratis, ¿no? Te leo algo más. ¿Cómo que algo más? No me has leído ni la cartilla. Ah, ve este por... Podemos preguntar dónde hay piezas estrella y dónde hay medallas. Es útil. No. Lo voy a hacer, pero... Podría ser útil si en cuanto terminemos de hacer el live stream no fuera a olvidar que esa tía existe. Sería algo útil, de verdad. Ah, 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 antes de continuar. Ah, 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 ah. Cambia los efectos de sonido cuando Mario ataca. A ver que ataca... A ver cómo son. Han cambiado ya, ¿no? Cuando salto hago este sonido ahora. Ah, no. El sonido es el mismo, lo estoy flipando ya Pienso que cambian las cosas y no cambian las cosas Efecto placebo Bueno, vayamos, a ver Aunque creo que no hay ningún combate aquí El próximo día me preguntaré por qué Mario suena distinto, ¿sabes? Y no sabré por qué, es porque no me voy a acordar Aquí tiene que haber algo escondido, si es que ya te lo digo yo En cualquier recoveco que parezca como que no es por allí por donde hay que ir Es que hay algo Siempre, siempre Corre, plátano Eh, mira, una estrella, qué fácil es este juego, ¿no? No va a haber ningún jefe ni nada que derrotar Aunque está un poco semi-transparente, pero no vamos a tenerlo en cuenta tampoco Bienvenido Mario, te hemos estado esperando Nos hemos pasado el juego, hemos conseguido las 7 estrellas, fantástico Mucho más fácil que el Mario RPG, ¿dónde va a parar? Somos las 7 estrellas, nuestro trabajo es conceder los deseos a la gente buena desde nuestro hogar, refugio estelar Que está más allá del cielo Vamos a contarte algo extremadamente importante, por favor, escucha atentamente El otro día Y es que, ¿sabes qué? Lo mismo me da jugar con estos gráficos Vale que cambiaba alguna mecánica, aunque creo que lo van a hacer más fácil de lo que era originalmente Eh, no creo, no sé Por lo que recuerdo, Bowser ha pedido deseos como Quiero aplastar a Mario, quiero gustar a la princesa Peach ¿Y eso no ha funcionado? ¿No puede cumplir cualquier deseo? Por supuesto que no hacemos caso de deseos tan egoístas Ah, vendrá traducido, eso sí que puede ser interesante, pero vamos que Por ello sus deseos nunca se han cumplido Sí, claro, aquí ya Cumplimos los deseos de la gente, pero ya luego empiezan a poner pegas siempre Bowser ese desalmado Cuando se ha entrado de que no le hacíamos caso Ha robado a la perita estelar para conceder sus propios Concederse sus propios deseos Ahora parece contento, sobre todo porque ha derrotado y capturado a la princesa Pero capturar la captura siempre sin pedir deseos Lo que necesita es pedir que le guste a la princesa Pero temo que pronto querrá mucho más Y entonces ocurrieran las cosas más terribles La responsabilidad de las siete estrellas consiste en mantener la varita estelar a salvo Y usarla adecuadamente Si... Si estuvierais en la piel de Bowser Ya sería demasiado tarde, ¿verdad? ¿No? En cuanto tienes la varita al día siguiente No, a los cinco minutos siguientes ya lo has liado parda ¿Cómo es posible que se esté contenido tanto Bowser Pa' perder diseos raros? A los cinco minutos están ya, ¿sabes? El mundo ha cambiado La responsabilidad de las siete estrellas consiste en mantener la varita estela a salvo Y eso, sí Debemos recuperarla de las garras de Bowser y devolverla a su sitio Para hacer esto, Mario, necesitamos tu ayuda Es una pena Pero ahora mismo no está suficientemente fuerte para enfrentarte a Bowser No me tientes que a lo mejor no me subo la vida hasta el final del juego Se ha hecho a sí mismo todopoderoso pidiendo celo a la varita estelar Es terrible Cuando nosotras las siete estrellas estemos reunidas en refugio estelar Podremos darte el poder suficiente para enfrentarte a Bowser Con nuestra ayuda puedes vencer Mario, estamos... Desgraciadamente codificados, ya lo sé Estamos agotando nuestro poder para hablar contigo Aunque parece que estamos a tu lado, es solo una ilusión Estamos usando todas nuestras fuerzas para comunicarnos contigo a gran distancia Pero ahora nuestra energía decae Si pongo los ojos achinaos a lo mejor lo veo como en el plus Los seguidores de Bowser nos han atrapado y nos retenieron Nos retienen En diferentes lugares del reino champiñón Por favor, Mario, antes de nada rescátanos Básicamente podemos resumir esto ¿Has jugado al Mario RPG? Sí, pues lo mismo otra vez Pero sin Geno Y Malou Aunque a nadie le importa Malou Sobre todo sin Geno Para poder recuperar la varita estelar de las garras de Bowser y salvar a la princesa Peach Necesitamos tu ayuda Por favor, Mario, cuando te convenga Eres nuestra última esperanza Y así pod... ¿Pod qué? ¿Podar? Mario, parece que las cosas son más serias de lo que creía ¿Crees que la princesa estaría bien? ¿Estará bien? Me preocupa bastante Esta vez sí lo dejamos aquí Hemos avanzado ligeramente No hemos hecho nada nuevo Pero bueno, sí Tenemos que hacer un Mario RPG Y salvar a la princesa de Bowser Excepto que en el Mario RPG en lugar de Bowser Era una espada gigante que caía del cielo Pero para el caso Las cosas se pueden intercambiar Es lo mismo Pues nada más Nos vemos La semana que viene Ahora... Porque mañana no voy a poder hacer live stream Ahora en el live stream Si continuamos ahora esta noche Porque tenemos que hacer Tortugas Ninja Pero bueno Más De las que hemos visto hoy Pero sí Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!